Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en el Virtual Global Azure. Yo soy Sergio Hernández. Vamos a pasar un ratillo agradable hablando de tecnología y en este caso de Event Grid, tal y cual lo vemos ahora mismo en el año 2020. Y bueno, de ahí el título de ¿Qué hay de nuevo viejo? Es un servicio que ha ido con otros un par de años, no todo el mundo lo conoce. Y bueno, quería ver un poco con vosotros realmente qué entendemos por el servicio y hacia dónde va. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias, como siempre, a los sponsors, organizadores, patrocinadores, porque sin ellos no sería viable. Este año está siendo un poco raro, no podemos hacerlo en persona, que a todos nos gusta hacer networking y comunidad. Pero bueno, es una opción muy imaginativa de los organizadores y bueno, esperemos que mientras no podamos ir de casa y sigamos con estos líos, al menos podamos seguir trabajando en comunidad. Bueno, mi nombre es Sergio Hernández, como he dicho antes, vengo de Encamina, soy Principal Team Leader. Os dejo aquí mis datos personales, mi Twitter, mi mail. Lo dejaré luego colgado el vídeo para que podáis verlo con calma y mi dato de contacto. Así como compartiré toda la información sobre la charla, slides y el poco código que veréis que Bengrid nos permite tirar, pues también, ¿vale? Bueno, entre otras cosas, soy MVP por Microsoft Azure. Soy el director de la comunidad Color Develop aquí en Madrid, de temática abierta. Cualquiera que quiera poder hablar de tecnología, sea lenguaje que sea, cloud o cualquier cosa que nos quiera contar sobre tecnología y está invitado. Y bueno, vamos a arrancar. Bueno, esta sesión tiene dos claros objetivos, como he anticipado en la introducción. Por un lado, dar un repaso al servicio, ver qué es esto de Bengrid, qué nos aporta, a dónde podemos llegar con él. Evidentemente, hay que bajarlo a la tierra y ver casos de uso y escenarios y unas cuantas demos de qué podemos hacer con este servicio y qué venimos haciendo los últimos meses. Y evidentemente, me gustaría, en el último tercio de la charla, invertir un ratillo en ver hacia dónde va, ¿vale? Bueno, al principio, como todos los servicios que van naciendo, tienen sus limitaciones. Hay muchos funcionales en preview. Pero bueno, creo que es uno de esos servicios que está asentándose en Azure. Creo que poco a poco la gente lo toma en cuenta a la hora de crear arquitecturas. Aunque aún sigue habiendo grandes dudas de en qué escenario de ejecución, digamos, colocarlo, ¿vale? Bueno, pues sencillo, ¿qué es Bengrid? ¿Vale? Podemos encuadrar a Bengrid dentro del paquete de servicios y aplicaciones serverlet que nos proporciona Azure. Digamos, se lleva muy, muy bien con Logic App y se lleva muy, muy bien, como veremos, con Functions y está dentro de este paquetito, ¿vale? Así de primera, diré que es un servicio para manejar eventos. Centrado muy mucho en la recepción del evento para poder, digamos, haciendo un poco de capa de unión entre todas nuestras aplicaciones. Y tiene una serie de herramientas que ahora veremos para que esos eventos entre distintos servicios, bien puede ser conectar varias funchos, conectar varias Logic App, conectar muchas cosas que ahora veremos en tiempo real, ¿vale? Eso es lo importante, el concepto de tiempo real. No siempre necesitamos la recepción del evento en tiempo real para esos otros servicios. Este sí va orientado a esto, a conectar piezas y en tiempo real, ¿vale? Bueno, evidentemente, como el resto de servicios de serverless está por encima de todos los servicios core de Azure, de analítica, de IoT, Security, Sorate, Database, veréis que poco a poco Bengrid pasa a ser un servicio más serverless que se integra con el resto de servicios globales de la plataforma. Y a nivel de desarrollo, cada vez van sacando más herramientas para que podamos trabajar en local, para que podamos integrar por DevOps, hacer nuestro ciclo de vida del aplicativo. Event Grid es una pieza más dentro de todas las que ya teníamos en el mundo serverless. Esta de Slides es muy importante. Event Grid no es un sistema Service Bus de Azure ni es Event Hub. No, no lo es. Lo cual, entendamos que hace cada cosa, ¿vale? Igual que Service Bus es un sistema más transaccional que asegura el envío del dato y la ejecución de ese dato. Sistemas de colas, sistemas de topics. Lo cual, tenemos transaccionalidad de que algo se ha ejecutado, de que algo se ha hecho. Tenemos un control del envío, un orden del envío. Es importante cuando tenemos siete tareas encoladas poder saber el envío y el control de qué va, porque puede que tenga cierto orden. Service Bus te da un montón de mecanismos para poder pasar por topics y por colas para poder llevar ese control. Ese control de qué borro, qué edito, qué leo. Event Hub es más un servicio de ingesta de datos masivos. Está orientado a obtener esa ingesta de datos, streaming, esa analítica de streaming, ese telemetry, ¿vale? Event Grid es un tercer servicio que no compite con ninguno de los dos, con mucho que se va bien, que complementa. Está orientado a que el evento que produce esa transacción llegue, no que la transacción se realice, ¿vale? Yo puedo querer reflejar que dado alta una factura en un sistema de RP, lo he conseguido con Event Grid. Ya me he enterado yo, como mi aplicación móvil, mi backend, mi proceso recursivo, que se ha producido una transacción. O en este caso, un registro de una factura, pero Event Grid no va a estar velando porque lo que venga detrás se ejecute, ¿vale? Event Grid solo se va a quedar en que el dato ha llegado, es el mensajero, es el hombre de seguro, ¿vale? Luego lo que hagas tú con tu paquete, ahí ya si va más Service Bus, ¿no? El asegurar que yo no borro de una cola o un proceso hasta que he terminado de ejecutarlo, por ejemplo, ¿vale? O cierto orden, porque puedan venir. Ahora veremos, Event Grid no te da todos estos servicios. Por eso, perdonad que me entretengan esto, es importante no confundir estos tres servicios porque son complementarios, pero no sustitutivos. No usemos Event Grid como una cola de procesos. Porque Event Grid lo que te da es un control del evento, de que algo ha llegado a un sitio, de que puedo estar escuchando qué pasa en mi blog storage, que puedo estar escuchando qué pasa en mi suscripción de Azure, en un montón de orígenes de eventos. Me lo va a enrutar, los puedo redireccionar a estos eventos en función de qué quiera hacer con ellos. Se va a encargar el sistema que sí o sí llega en tiempo real, con diferencia de milisegundos. Y este servicio se va a encargar de escalar él solo para que estos envíos nunca paren, ¿vale? Y lo muy importante, no solo vale para Azure, también nos vale para conectar otras piezas tecnológicas, como puede ser en Amazon, en Google Cloud o cualquier otro sistema SaaS que podamos tener, ¿vale? Muy importante, ya vamos orientando un poco esta solución a una estructura basada en eventos. Si no tengo eventos, si no tengo que conectar piezas, una aplicación monolítica, no tiene ningún sentido. No pongamos Event Grid para enviar un mail, ¿vale? Si tengo 50 aplicaciones que quieren saber de qué pasa en mi ERP y todos quieren saber el mismo tipología de eventos, ahí ya empezamos a hablar un poco de Event Grid. Quiero que mucha gente sepa qué pasa en mi Dynamics 3 y 5. Entonces, ahí ya sí puedo ver Event Grid porque tengo procesos periféricos de backend que puedo estar escuchando a este servicio. ¿Cómo funciona Event Grid? Conceptos muy básicos. Tengo alguien que emite un evento, que vamos a llamar Event Publisher o publicadores. Tengo algo que se emite, un topic, tengo algo que quiero escuchar. Quiero saber cuándo se crea un blog estadístico, quiero saber cuándo se sube una imagen. Quiero saber si alguien crea algo dentro de un grupo de recursos. Porque yo como gente de operaciones, Odite, quiero saber si alguien con permiso está tirando de mi suscripción, lo cual impacta en un coste. Eso, lo que quiero escuchar es el topic y quien emite el topic es el publicador, ¿vale? En este caso, Servicio Reposición de Azure o Custom Topic, que ahora veremos, que valen para conectar terceras partes o aplicaciones de terceros con nuestro sistema de Azure, ¿vale? A esos eventos se suscribe gente, es un sistema de suscripciones. Yo me puedo suscribir como un Azure Function a 5, 6, 7 eventos que yo quiera de mi Event Grid con una serie de topic para que esa función se dispare, ¿vale? Pues a Function App o Function, lo que queramos hacer, igual que la Logic App, o igual que un propio cliente, .NET, Java o lo que queramos, que se haga, digamos, de cliente webhook, que tenga esa tecnología ya implementada, que básicamente va a poder sostener una suscripción a Event Grid y recibir un mensaje de Event Grid, ¿vale? Y lo importante es saber que es Event Grid el que manda mensajes y no al contrario. La gente que se suscribe, escucha y los topic pasan por Event Grid para mandar los mensajes, ¿vale? Nadie va a escribir a Event Grid, ¿vale? Bueno, muy sencillo, suscribir un evento, elijo que quiero ver, por ejemplo, la creación de un blog de storage, una imagen. Elijo a quien quiero que vaya a tramitar ese evento, quien quiero que se entere de que se está creando una imagen en un blog de storage y, digamos, se confirma la suscripción, ¿vale? Llegamos a algún puerto, Azure Function tiene implementado la cabecera de Event Grid que necesitamos, Event Grid entiende Azure Function, desde ese momento están vinculados, ¿vale? A que cada vez que pase algo, mi Azure Function se entere de qué pasa en mi Event Grid vía blog de storage. Bueno, evidentemente tienen esto de beneficios ya. Bueno, todo serverless me ahorra costes, a un menor coste, un mayor dinero y un budget para poder invertir en innovación. Al final es un servicio que garantiza el rendimiento, escala como un serverless cualquiera y, además, garantiza el envío, lo cual eso, el SLA que te da es altísimo, ¿vale? Tiene un montón de proyectos de reintentos, es casi imposible, casi, pues nada es imposible, que nos quedemos sin llevar un envío o algún mecanismo. Ahora veremos que me estamos metiendo mucho mecanismo de monitorización también. Evidentemente nos da escenarios que antes era imposible, antes integrarte con una vision, un RP o cualquier cosa iba siempre vía API Reds, aplicaciones punto a punto, muchas vinculaciones, cualquier cambio del código era un drama. Ahora ya no tengo que, por código, ir a un origen, a un SAS o lo sé. Yo ahora ya tengo herramientas que ahora veremos, mecanismos para poder estar escuchando lo que pasa en estos sistemas, ¿vale? Poder tener una pieza centralizada, lo cual yo mando eventos al sistema central y se encarga de ir activando microservicios, por ejemplo, ¿no? O piezas de una arquitectura orientada a contenedores. Podemos hacer un montón de cosas que viene muy bien, ¿vale? No solo orientado a alertas, sino también a integración de arquitecturas. ¿Vale? Evidentemente, pues unificamos los eventos en el único lugar que es Event Grid. ¿Qué manda Event Grid? ¿Vale? Es muy sencillo, digo, suscribo, mando un evento, ese evento, ¿cómo se traduce? Se traduce en un JSON, un JSON que veremos que hay varios esquemas. Este que estamos viendo por pantalla ahora mismo es el esquema propio de Event Grid. Tiene, muy sencillo, tiene una serie de, perdonad, tiene una serie de campos, como puede ser el topic, que al final la URL de donde está viniendo ahora mismo nuestro evento. Tiene un campo subject que veremos que nos vale para enrutar, que te dice realmente qué es lo que está sucediendo, tipo de evento, ese tipo de, ese topic que hemos configurado antes. Podemos ver, pues mira, yo configuro un topic de creación de un blog. Pues aquí lo estamos viendo, cuándo ha sucedido. Y luego este campo que es muy importante que es, ¿qué se envía? ¿Vale? Cada uno de los servicios envía una serie de datos. Veremos que también podemos mandar nosotros un data personalizado, un dato con otro soporte de valor. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, esto, evidentemente, tenemos un montón de publicadores. Suscripción de Azure, Container Registry, Signalar, Machine Learning, Storage. Hay un montón. Muchos por venir, ¿vale? Ya están por ahí preanunciados algunos otros servicios que se van a ir añadiendo poco a poco. Y muchos suscriptores. Ya podemos, aquí cuando veis ya un poco el sentido. Yo ya puedo emitir un evento de que algo ha entrado en micro de Service Busch o incluso Service Busch se puede nutrir de meter en su cola una serie de eventos que están sucediendo en otros sistemas. Yo ahora puedo ya encolar servicios en Service Busch o eventos en Service Busch que vienen de un Event Grid, lo cual son complementarios. Es igual que Event Hub. Puedo poner un Event Hub como punto de entrada, hago un telemetry tremendo de datos, lo paso por mi Event Grid y en colo solo los que me interesan después de pasar por el telemetry, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ya estoy haciendo un sistema transaccional de ingesta masiva con eventos en real time. Son muy complementarios, como he dicho al principio, estos tres servicios. Bueno, y evidentemente vamos a ir a un mundo de ejecución. ¿Vale? Vamos a poner un poco en práctica ahora. Quiero hacer un par de ejemplos en tiempo real de qué nos aporta el servicio y dónde nos podemos quedar. ¿Vale? Primera demo que vamos a ver. Bueno, pues automóvil te hacen operaciones. ¿Vale? Procesos que nos pueden ayudar dentro del propio Azure. ¿Vale? Sin más objetivo que poder ver si alguien ha provisionado un servicio, si alguien ha provisionado un nuevo recurso, si alguien ha hecho algo con alguna de mis piezas. ¿Vale? Pues aquí vamos un par ejemplo. El poder capturar que una base de dos sello creada y lanzar un proceso para a lo mejor mandar un mail o avisar que hay que provisionar un dato en esa tabla. ¿Vale? Digamos, siempre que creéis un SQL, precárgame un esquema de datos. Pues podemos hacerlo con este tipo de servicios. O cuando creo un grupo de recursos, lanzo una tarea automatizada en Automation Azure para ir aprovisionando una serie de servicios entre el grupo de recursos. Podemos hacer un montón de cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy chorrilla, si os parece bien. Bueno, yo tengo aquí ya mi portal de Azure. Espero que se pueda ver bien. ¿Vale? Ahora mismo vamos a crearnos un servicio dentro de un grupo de recursos que se llama Virtual Azure Event Grid. Vamos a crearnos, en este caso, una... Bueno, primero, antes de crearnos nada. ¿Vale? Voy a explicar un poco lo que ya tengo, que si no vamos muy rápido. Tengo un storage. Tengo un par de servicios de Event Grid que luego veremos, que ahora mismo no vamos a usar en esta primera demo. Y tengo ya, digamos, desplegado en otro grupo de recursos, porque ya tenía un sistema de functions. Tengo, por un lado, una serie de funciones para Event Grid. ¿Vale? Bueno, deciros que para empezar a trabajar con Azure Functions y Event Grid, tenemos que crearnos un Azure Function que ya nos da la poca plantilla. Voy a hacer un ejemplo aquí muy chorra. ¿Vale? Con NewTestingEg. Con Azure Function. ¿Vale? Y si ponemos como trigger de entrada a nuestra función, si habéis trabajado con functions, sabéis que tenéis un evento de entrada, vamos a usar Event Grid Trigger, que me estoy quedando ciego por momentos y ahora no veo. Aquí, Event Grid Trigger. Y es muy sencillo de ver... Voy a cerrar el Teams, perdonad. ¿Vale? Es muy sencillo de ver que lo que me crea es una función muy sencillita, en la cual, bueno, pues el nombre, evidentemente, que voy a tener en mi Function App. Tenemos un esquema de Event Grid, que como veréis, se asemeja muy mucho a lo que hemos visto por PPD, a la hora de ver este esquema de datos. Pues tengo un ID, un Topic, ¿vale? Que ahora veremos para qué vale. El Site, dijimos de hablar antes. Este objeto Data abierto para enviar cualquier dato. El tipo de evento, la fecha, ¿vale? Una serie de campos de auditoría del evento. ¿Vale? Pues ya con esto tengo una función, una función que admite un evento de Event Grid, que puedo conectar a un extremo de un publicador, como veremos que en este caso lo voy a conectar a mi grupo de recursos. Y ya en tiempo real voy a empezar a loggear cada uno de esos eventos, ¿vale? No lo voy a publicar esta, de hecho lo voy a borrar. Solo quería que veáis cómo se crea. ¿Vale? Tengo ya una desplegada en Azure, en un grupo de recursos y en una Function App, que en este caso es este sample de Event Grid, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir aquí. Y nos vamos a ir a buscar aquí en el menú. Si no sale, lo podéis buscar en el buscador de servicios, en All Resource. Yo aquí ya como lo uso más veces, lo tengo anclado. ¿Vale? Vamos a irnos a las suscripciones de Event Grid. ¿Vale? Vamos a crearnos una nueva suscripción de Event Grid. Queremos capturar ese publicador, ese evento. Este lo vamos a llamar por Demo1 Virtual Azure, por ejemplo. El esquema, como he dicho antes, que ahora veremos y luego explicaré un poquito hay tres tipos de esquemas. Vamos a elegir en este caso el esquema que enciende Azure, que es el de Event Grid. El grupo de recursos que queremos, digamos, capturar es el Virtual Azure Event Grid, como hemos visto antes. ¿Vale? Bueno, no queremos un Event Hub, perdón. Aquí primero hay que seleccionar Azure Result Group, si no me equivoco. A ver. Ahora no veo por aquí. Result Group, aquí. Tenemos un subscription, pero entonces sería lo que metemos en toda la suscripción. Queremos solo, digamos, cachear el propio grupo de recursos. Mi suscripción de MVP de Azure, y ahora decimos que solo queremos el grupo de recursos que creaba antes que es Virtual Azure. Aquí, ¿qué nos da? El Topic. Esto es el Topic, ¿vale? Donde vemos tipos de eventos, son los Topics que podemos ir escuchando. Pues crear un grupo de recursos, un fallo a la hora de publicar algo, un cancelación. Voy a tracerlos todos. Y le vamos a decir que escuchen mi Azure Function, que ya hemos visto por código Visual Studio, ese código tan sencillo, que ya tengo desplegado en un endpoint. ¿Vale? En este caso lo tengo desplegado en Logica Performance, que estuve usando otro día, va a hacer unos ejemplos. Él ya solo me va a buscar dentro de mi Function App qué función tiene desplegado el esquema Event Grid y ese paquetito Nugget que te implementa el propio Visual Studio para que puedas entenderlo. Y vamos a dar a confirmar. ¿Vale? Tenemos desplegado el servicio en la suscripción entre nuestro Azure Function y nuestro, en este caso, extremo de Topic, que es Grupo Recursos. Ya aquí en este menú, si buscamos Result Group, podremos ver que tengo ya el demo 1 Virtual Azure emparejado con este Function App. Vamos a abrirlo en una nueva pestaña. Bueno, se lo obliga a abrirlo aquí. Vamos a abrir la segunda pestaña. ¿Ahora qué vamos a hacer con esta demo? Queremos, por un lado, crear algo dentro de... Vamos a crear algo que nos valga para la siguiente demo, que va a ser una Logic App. Que el siguiente paso, va a estar una Logic App por Event Grid. Pues ahora vamos a crear una Logic App dentro de mi grupo de recursos y vamos a ver si este Webhook Client App que me creé yo para otra ocasión, vamos a ver aquí esa función que tiene el esquema de Event Grid a ver si carga. Lo hacemos aquí. ¿Vale? Perdón. Este server de sample Event Grid. Bueno, vamos a ver si carga un poquito y vamos a darle aquí un poco de alegría al log. ¿Vale? Vamos a expandirlo. Bueno, si esto funciona y ha funcionado bien la suscripción, como hemos visto en la otra pantalla, que tenemos de suscripciones, si yo era crear aquí algo dentro de Event Grid, dentro de mi grupo de... el grupo de recursos de Virtual Azure Event Grid, pues deberíamos capturar lo que está pasando. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a crearnos una lógica. Una lógica. Lo creamos. Bueno, ahora vamos a crear un grupo de recursos de Event Grid. Le vamos a llamar Logic App Demo 2 Virtual Azure, por ejemplo. Ahora veremos para qué la vamos a usar, la siguiente demo, y la vamos a dar a crear. ¿Vale? Vamos a crear una lógica vacía. Está aquí haciendo un deployment. Esto es bastante instantáneo. He creado una lógica en Azure. No tiene misterio. He creado una lógica vacía. Se ha creado. Y ahora en algún momento, aquí tenemos, mi Azure Functions se está enterando de lo que está pasando. ¿Vale? Y aquí han pasado varias cosas. Y podemos un poco intentar verlo. A nivel de traza, que aquí lo veremos, por algún lado, tenemos aquí que, bueno, evidentemente el provider de este evento es Event Grid. Me va a decir por aquí a nivel de topics, bueno, está la autenticación, el scope. Alguien, un administrador de suscripción ha hecho algo. ¿Vale? Está escribiendo dentro del grupo de recursos porque estoy creando una Logic App. ¿Vale? Entonces estoy capturando este evento de creación de Logic App. Ya tengo una automatización. Aquí hay más, bueno, ya tengo capturado ese evento de que yo estoy creando algo en mi grupo de recursos. ¿Vale? Bueno, pues si por un casual queremos controlar que no meta más recursos a los debidos porque no se acabe el dinero, pues podemos hacer un poco de operaciones. ¿Vale? Es un poco el objetivo de esta primera demo muy sencillita. ¿Vale? Bueno, ya hemos hecho en la primera ejemplo y ya sabemos cómo crearnos con esta primera demo un publicador desde un Event Grid. Vamos a ver un poco ahora cómo hacer procesos serverless. ¿Vale? Podemos hacer un montón de procesos serverless en base a carga de un blog, en base a que una aplicación nos llame y por Event Grid le pase por una función cognitiva. Puedo hacer un montón de ejemplos. Vamos a usar, en vez de como aquí en la imagen, vamos a usar la opción de una Logic App que también tiene, puede ser consumidor y publicador de eventos. ¿Vale? Y vamos a recordar que yo en mi Virtual Azure Event Grid ahora ya tengo una Logic App, tengo mis Topic de Event Grid que lo usaremos y tengo como más importante sobre todo la parte de esta Logic App que me va a hacer falta ahora. ¿Vale? Vamos a ver si se ha creado. Debería estar por aquí. ¿Vale? Voy a ir aquí directamente a la suscripción que se ha cacheado ahí. ¿Vale? Ya tengo aquí mi Logic App Demo 2 Virtual Azure que estará en blanco. Me dirá que si quiero crear una plantilla ahora. Si termina de cargar. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora con esta demo? Vamos a crearnos una Logic App por el designer de la aplicación y el objetivo de esto vamos a decirle que queremos, ya veremos que ya hay plantillas predefinidas y desencadenadores de event grid. si queremos usar event grid como desencadenador. En este caso vamos a sustituir el antiguo trigger de Logic App contra un blog por una suscripción de event grid. En este caso ya tengo autenticado mi event grid de otros ejemplos que he hecho. Te pide el login y poco más. Bueno, cojo mi suscripción de Azure MVP y voy a buscar en este caso un tipo blog. Vamos a ir por aquí uno que es sacado un storage accounts. ¿Vale? El grupo de recursos le vamos a decir que el nombre de recurso en este caso es un storage que tengo por aquí a ver si lo encuentro este storage account login si no me equivoco vamos a ver si este se llama así. Deberíamos usar el storage account del grupo de recursos de virtual Azure event grid que ahora no me acuerdo bien como se llama. Vamos a ver el nombre por si acaso por confirmar y luego no hagamos efecto demo. En este caso se llama virtual Azure Store Age pues no es ese. Hay uno que se llama virtual Azure Store Age este de aquí abajo. ¿Vale? Y aquí podemos suscribirnos a un topic. Aquí sí que te obliga a elegir uno. ¿Vale? La logic app es así. ¿Vale? Te obliga... Bueno, puedes elegir más de uno. ¿Vale? Pero bueno, sí que te obliga ir metiendo uno a uno para uno de los topics. Nada, con crear un blog me vale. ¿Vale? Y aquí me voy a quedar. ¿Vale? Vamos a ver que te devuelve esto. Ya tengo vinculado mi storage con mi con mi logic app. ¿Por qué lo sé? Porque si yo me voy otra vez a estos subscriptions vamos a abrir aquí otra pantalla para no perder el foco. Vamos a ir abriendo el blog por ir avanzando. Si cargo las suscripciones que tengo yo en mi suscripción de Azure pues ahora cuando cargue veremos que ya tengo pues una vinculación entre mi storage y en este caso mi mi logic app. ¿Vale? ¿Qué vamos a probar ahora? Pues vamos a intentar yo tengo aquí un container con un blog un blog container con para poder subir imágenes. Esto es una demo muy sencilla. ¿Vale? Vamos a ver aquí a virtual eje por ejemplo. ¿Vale? Aquí veremos si queremos podemos ver qué tipo de suscripciones en este caso como tengo en West Europe si no equivoco pues este laje, este buscador hay que tratarlo con un mimo porque si no rápido pierde su foco de ¿Vale? Aquí ya tengo el virtual Azure Storage que me acabo de crear ahora os enseñaré lo que hay dentro para que veáis un poquito bueno pues vamos a subirnos la imagen una imagen cualquiera vamos a hacer que esto funcione vamos a generar ese evento bueno pues yo me voy aquí al escritorio seguro que tengo miles de imágenes voy a coger una imagen cualquiera por ejemplo ¿Vale? Ya tengo ahí una imagen subida ha subido ahora todo va a indicar si no ha funcionado mal esto que se debería de generar una ejecución de mi logic app de forma automática es cierto no tiene nada solo tiene un desencadenador pero quería que vierais lo que genera esto para que veáis un poco ya familiarizándolo con el esquema de Bengrid ¿Vale? Porque he empezado a jugar con esto bueno pues yo aquí ya tengo una serie de datos a ver si carga que me ha ido llegando ya veis este esquema que ya ha sido anticipando la ppt pues me está diciendo que es un es un blog que ha enviado una serie de datos me dice la url del fichero ¿Vale? Bueno vamos a imaginar que yo ahora cojo este data muy sencillo cojo este data que si no equivoco llega hasta aquí vamos a verlo un poco más grande que si no ni otro ni yo me voy a aclarar bueno ¿Qué me interesa saber aquí? Pues bueno yo ahora mismo me quiero parsear este data a lenguaje entendible en Logic App ¿Vale? porque esto es inmanejable este Jason vamos a editar esta Logic App voy a ver rápido y quiero hacer para que hagamos un ejemplo serverless muy sencillo en este caso lo que voy a hacer es enviar por mail que se ha creado un blog y voy a decirle la url de la imagen imagina que queremos tener un sistema de aprobación de compliance ¿No? que puede ser que quiero revisar cada una de las imágenes que se suba un blog por si cumplen o no cumplen con la con la norma ¿Vale? Bueno para eso lo que tenemos que hacer es vamos a crearnos una perdón vamos a parsearnos este Jason este Jason lo vamos a parsear con esta pequeña cajita le vamos a decir en este caso que coja el objeto Data Data Object que viene de Bengrid ya veis que aquí ya el chique entiende por el conector lo que está mandando vamos a generar un esquema de Jason para que me lo mapee esto ahora de forma autónoma me va a generar un esquema y aquí ya estoy diciendo que el Data coja cosas ¿Vale? bueno y este esquema ya me vale para empezar a entenderme en lógica ¿Vale? yo puedo ahora perfectamente cogerme aquí un conector de Outlook decirle que me envío un mail por ejemplo sin email ¿Vale? bueno voy a poner mi email de encamina le digo que pues prueba subida fichero a un blog por ejemplo le digo aquí cuidado te suben imágenes ¿Vale? y ahora aquí podemos elegir contenido dinámico si vamos al parse Jason que me usa aquí arriba ya tengo cosas entendibles ¿Vale? porque si no no hay quien se maneja aquí con las variables bueno pues aquí puedo poner esto así esto es enriquecido le puedo poner aquí una negrita si queréis y algún tipo de color incluso ¿Vale? un azulito bueno un VX de primera y esto ya lo vamos a cerrar ¿Vale? bueno esto ya se ha guardado mira lo que estoy tratando yo en conectar mi Outlook a mi es un buen ejemplo que como conectar vía serverless con proceso lógica por función dos extremos un blog y un Outlook bueno parece una chorra de ejemplo pero si tuvieras que programarlo de cero pues ya no vas a tardar dos o tres minutos porque estoy haciendo aquí en tiempo real pues si no tardaríamos pues alguno más ¿Vale? depende ya de la habilidad de cada uno programando pero bueno nuestros amigos de Redmond nos han programado aquí una serie de procesos y de eventos que bueno se agradece el poder ¿Vale? bueno voy a resubir una imagen que ya tenía como la cero no pasa nada ¿Vale? ya se ha subido ahora perfectamente podemos ver que se ha hecho una segunda ejecución si no ha fallado ha funcionado bien ¿Vale? y esto si no falla me ha ido a generar un desencadenador por event grid que me ha vuelto a mandar un json en este caso ya mapeado a mapeado este body de todo lo que venía de event grid solo me queda con lo que me interesa que es el body y se lo he mandado a mi propio mail ¿Vale? si abro el correo electrónico un momento a riesgo de que veáis cosas que no debéis bueno esto luego lo camuflamos con cortina de estrellas y queda perfecto ¿Vale? vamos a ver si me abre mi outlet bueno mientras que se abre para dejar nota esto nada como resumen con esta pequeña demo tenemos conectados nuestro mundillo de de blog con no outlet en base a procesos serverless muy sencillos y como veis con muy poquitos clics y muy sencillo ¿Vale? bueno pues aquí veis si carga que ha subido un fichero ¿Vale? muy sencillito con el con el outlet que hemos indicado ¿Vale? con el enlace y con el y con el texto ¿Vale? no tiene nada vamos a cerrar esto para no nos moleste y bueno nada ejemplo muy sencillo pero igual ya ya hemos conectado un par de piezas ¿Vale? ya no estamos ya estamos hablando un poco de logica ya vemos un poco como se hace la function desde desde visual studio muy sencillo código muy sencillo ¿Vale? bueno vamos a irnos un poquito más no todos no todos son procesos de Azure hay más cosas aparte de Azure en el mundo aunque no nos guste del todo hay hay otro sistema ¿Vale? por desgracia no todo el mundo está en el cloud y no todo el mundo está en el cloud que a nosotros nos gusta que es Azure ¿Vale? bueno aquí Microsoft va a ver un poco y en caso este caso se vendría a ver un poco la vida ¿Vale? y por qué no crearme yo mis propios topic ¿Vale? mis propios custom event ¿Vale? no todo va a venir de un blog y no todo va a venir de un grupo de recursos ojalá ¿Vale? bueno pues aquí es donde Microsoft nos deja enviarle ya nos vamos a empezar a comunicar ahora veréis envía HTTP pues un sistema HTTP Bengrit al fin y al cabo con el servicio ¿Vale? le vamos a poder enviar un dato personalizado ¿Vale? en este caso una cifra mi propio dato le puedo meter aquí lo que quiera no también tal no es un service bus nos mandemos burradas ¿Vale? esto no puede hacer transacción de data sino solo que enviar datos que nos den datos sobre el evento ¿Vale? cuando se ha producido ¿qué quiero producir? debe ser un pequeño JSON de pocos campos muy orientados al telemetry al hecho en sí y a dar muchos datos al sistema de suscripción de que algo ha pasado y que le interesa ¿Vale? bueno este es el custom topic además veremos ahora en la demo siguiente que una vez que veamos que tengo yo mis propios topic ¿Vale? me puedo crear mi propio sistema de eventos ¿Vale? mi propio dominio de eventos es como se domina este tipo de topic ¿Vale? es un topic como el otro un topic normal y corriente con la diferencia que es como un conjunto de topics ¿Vale? ¿Qué nos permite hacer esto? además de tener un un topic mío personalizado puedo tener un punto de entrada porque imaginemos que quiero generar una serie de procesos por departamento ¿Vale? no solo es el crear vamos a ver si consigo aquí quitar el zoom ¿Vale? no solo es crear por este en este caso es crear un conjunto de topics los topics como he dicho están más orientados a que alguien me inscriba desde fuera ¿Vale? también puedo usar un topic para comunicar por Azure pero no tiene mucho sentido porque tenemos los conectores propios y la idea de esto es tener un sistema multi-tenant ¿Vale? al final yo tengo aquí mi dominio de eventos una puerta de entrada yo sé que todo lo que venga de mi RP marca X voy a mandarlo aquí y en función del tipo de evento lo voy a enrutar a un topic o a otro ¿Por qué a un topic? porque al final yo a ese topic le puedo suscribir un montón de servicios un webhook un blog storage o un app service una función un API lo que yo quiera ¿Vale? un Teams ¿Vale? pues puedo tener que vaya el departamento de marketing que haga que suba una factura pase por mi dominio este topic emita un evento a en este caso a Teams que está suscrito y poste en el Teams que eh ya tengo subido esta última factura o ya tengo subido se ha creado un nuevo proyecto o sea tu genero por ejemplo no solo postearlo puedo generar un Teams en función de que se haya creado un proyecto nuevo en CRM bueno hay una serie de cosas esto es una herramienta que nos da a nivel dominio que ahora veremos cómo usarla para no tener que ir topic a topic sino crearnos un conjunto de topic para un poco gobernar ¿Vale? hacer mi catálogo de eventos ¿Vale? esto ya es un poco de sufición ¿no? el tengo mi propio topic conecto mis terceros con mi Azure y además puedo hacer pues este dominio para tener el conjunto de topics a la hora de poder enrutar mucho más rápido ¿Vale? con pensar que podéis enrutar de muchas formas pero esto es una forma muy sencilla de enrutar ¿Vale? bueno vamos a ver una demo de un tercer sistema de ejecución ¿Vale? de un tercero de ejecución que puede ser integración con terceros y eventomines ¿Vale? ¿Qué vamos a ver ahora? por un lado vamos a ver cómo podemos cararnos un topic llamarlo desde mi máquina local que ahora vemos un ejemplo y enrutarlo por un dominio o enrutarlo por un topic sencillo muy medirando ¿Vale? vamos a ver un ejemplo que seguro que se ve mucho más sencillo que me enrollo a hablar y es complicado ¿Vale? bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta tenía aquí otro otro pequeño código muy 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 fulero perdón por la palabra esto debería ir a una set y más pero quiero jugar un poco con el código en tiempo real para que podamos verlo de hecho lo voy a lanzar en local para que veáis que puedo comunicar mi máquina que va a hacer un poco de esas de terceros con Azure en este caso y todo en tiempo real por un topic ¿Vale? bueno vamos a irnos a Azure que tenemos por aquí vamos a ver si vamos a suscripción si no recordáis mal de la primera demo teníamos ya en el grupo de recursos en este caso un topic y un domain topic primero vamos a crear el topic para que vamos a jugar con el topic para que veáis que es muy sencillo y recordar que hay una segunda función que iba a hacer un poco de cliente ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con estas demos? queremos conectar mi máquina con mi función en Azure ¿Vale? en este caso por lo que era una consola fea pues voy a usar también una función en local ¿Vale? que no dejas de estar en una consola bueno pues por un lado vamos a empezar a usar en este caso el topic como he dicho es ya el publicador soy yo y voy a mandar lo que yo quiera no voy a mandar un blog su dato sino voy a mandar lo que yo quiera y lo vamos a lanzar desde un postman ahora lo veréis ¿Vale? bueno pues lo que voy a hacer es crear una suscripción bueno esta suscripción vamos a poner aquí un nombre que será demo3 topic simple ¿Vale? el esquema vamos a seguir trabajando con el esquema event grid nos vamos a por ahora a tipificar eventos para no complicarnos y vamos a crearlo a una Azure Function que va a ser la misma que hemos usado antes pero ahora en vez de vincularla a un grupo de recursos vamos a vincularlo a mi topic para que esté escuchando ¿Vale? bueno en este caso mi Function App estaba en otro grupo de recursos ya me lo encuentra me encuentra todo serverlessampleg que es el mismo serverlessampleg que teníamos en el en el en el propio Visual Studio ¿Vale? que esta es la que está escuchando ¿Vale? bueno ahora cuando se cree vamos a ir si queréis a ir posicionando mientras se crea la propia Function que teníamos antes para ver que va llegando esos datos bueno así no es aquí voy a ir cerrando esto que hemos abierto aquí unas cuantas pantallas y este está en otro grupo de recursos ya vamos a reutilizar que está el crédito un poco escaso ya de poco del año bueno vamos a abrir este web clean up bueno y aquí ya de forma sencilla podemos visualizar la Function que nos va a hacer falta ¿Vale? y aquí vamos a darle a crear que yo creo que no he dado ¿Vale? vale ya hecho en deploying ahora ya deberíamos tener aquí justo ahora enseñar un poco esta pantalla para que la entendemos y vamos a posicionarlos en este serverlessampleg en grid muy sencillito como antes lo único que hace es una traza por pantalla nuestro log vamos a expandir aquí y vamos a dejarlo aquí abierto ¿Vale? por ir viendo lo que va llegando cuando queramos una suscripción de un custom topic ya da algo más de datos que teníamos antes ya tenemos aquí todos los topics digamos todas las suscripciones de mi topic ¿Vale? aquí ya tenemos una métrica de todo lo que ha ido pasando si ponemos 6 horas atrás veréis que antes estaba jugando yo antes de hacer esta sesión con una serie de eventos aquí ya me iba diciendo que eventos han sido publicados quien me ha llamado a mi topic cuántos de esos eventos han sido enviados de forma correcta ¿Vale? cuáles han podido fallar ¿Vale? bueno aquí vemos un poco quién va recibiendo y lo voy cogiendo ¿Vale? bueno si tuviera algún error que en este caso no me ha dado nunca un error en este topic también lo podríamos hacer un telemetric de esto ¿Vale? bueno si entramos dentro de este de esta suscripción nos va a dar un poco más de datos de que tenemos aquí configurado a nivel de vinculación entre mi Azure Function que es el cliente webhook que hemos decidido usar y mi extremo que es mi event grid custom topic ¿Vale? bueno aquí veréis que podemos hacer filtrado ¿Vale? podemos por ejemplo podemos hacer un filtro por el subject podemos decir que solo pásame los eventos que tengan subject testing por ejemplo lo podemos probar si queréis vemos un poco el esquema que tenemos podemos también filtrar por tipo de evento ¿Vale? sabéis que dentro del esquema ya lo hemos ido anticipando hay un campo que es event type podemos poner solo los tipos de eventos nóminas por ejemplo podéis filtrando un poco más ¿Vale? veis ya aquí el anotamiento el filtrado podemos ir haciéndolo o filtros avanzados dentro de mi propio data el objeto data que ahora veremos desde código podemos filtrar datos ¿Vale? pues quiero filtrar sobre el data en este caso un campo que viene de mi RP que es importe factura solo quiero que me hagas una alerta de la factura de un millón de euros por ejemplo ¿Vale? porque el resto me importa poco bueno si vamos a código y vemos como nos vamos a comunicar que es la otra pieza bueno por un lado tenemos no me importa esto luego lo cambiaré no os preocupéis en hackearme que esto ya cuando lo veáis estará borrado bueno tenemos que poner un lado un topic endpoint ¿Vale? este topic endpoint ¿Quién nos lo da? pues nos lo va a dar nuestro topic ¿Vale? si vamos aquí en access case por un lado tenemos las claves de suscripción como que es igual que el servicio de Azure y por otro lado la clave de acceso y por otro lado tenemos el propio topic endpoint esto lo necesitamos sí o sí para hacer una llamada HTTP de código y hacerse post ¿Vale? tenemos un objeto eventgrid data ¿Vale? en este caso eventgrid data es un objeto que yo he enviado desde postman con lo que yo quiero transmitir a mi Azure Function que está en Azure ¿Vale? y por otro lado tenemos el propio objeto del evento esto sería el data que queremos transmitir y este es el esquema eventgrid esquema ¿Vale? que este como he visto antes es el he usado el mismo objeto que ya me da el SDK y el paquete NAGES de eventgrid para ir metiendo aquí pues el event type pues si quiero enrutar el site pues si quiero ver un poco el tipo de enrutar bueno este tipo de datos ¿Vale? y bueno una vez que hago esto tengo que pasar a una array de eventos le puedo mandar manos de un evento y evidentemente le tengo que hacer un post ¿Vale? con ese dato serializado a ese en point topic con ese contenido que vamos a tener de postman ¿Vale? bueno pues lo lanzamos ahora una vez que se lance va a empezar a depurar mi función en local y en postman que ya tengo aquí también abierto por aquí abajo lo que vamos a hacer es mandarle ese objeto de data que no hace falta ¿Vale? en este caso vamos a hacer bueno en este caso el topic ahora veremos para que lo vamos a usar esto no lo va a dar para nada vamos a hacer una prueba para demo 3 por ejemplo ¿Vale? y una vez que ya haya empezado a arrancar mi mi Azure Function que va un poco a su ritmo venga aquí a carga vale los 3 en point bueno en este caso vamos a hacerle un custom topic request se va a dar aquí un post y esto me habría dado vuelve un 200 en algún momento con la creación de bueno pues aquí un breakpoint vamos a ver si entra vale vamos a ver que resultado ha dado un 200 el envío a Azure y ahora si esto ha ido de forma correcta en mi bueno si voy a mi Azure Function ahora veré que en efecto tengo mi prueba demo 3 que me han dado de postman en tiempo real ¿Vale? y esto puedo hacerlo por la 33 si quiero pero que nos tenemos que aburrir y en tiempo real estoy conectando mi máquina de jugada en Azure Studio con mi Azure Function en Azure ¿Vale? bueno pues una que he cargado ya el el topic esto ya tenemos conectado mi local con Azure vía event grid con un custom topic ¿Vale? bueno ahora nos interesaría ver esto que es el domain ¿Vale? esto que he nombrado antes que tenemos bueno pues ahora vamos a hacer algo parecido lo que tenemos que hacer primero es hacer otra suscripción en este caso a a la misma 0 Function vamos a suscribirla desde un de un dominio de eventos domains demo 3 cumplir este esquema en este caso vamos a crearnos un nuevo topic este conjunto de topic que teníamos antes ya va a llamar yo ese topic yo ese IT ¿Vale? antes es un departamento de IT que tiene que enterar de que alguien está llamando en este caso pues mi mi CRM ¿Vale? bueno vamos a poner lo mismo por abajo es un topic igual que antes va a funcionar muy parecido al nivel de código que teníamos vamos a coger la lógica que toca la vamos a crear ¿Vale? y la creamos mientras vamos a ir a Visual Studio vamos a parar esto y ahora lo que tenemos que es adaptar un poco el envío nada muy poquito por un lado ahora si le tengo que decir el topic al cual queremos enviarle el evento ¿Vale? eso estoy enviando desde Postman por otro lado ya no vamos a llamar al endpoint que tenía antes de topic ahora vamos a llamar al nuevo endpoint que he creado de Domain Topic ¿Vale? pues yo tenía aquí esta guardería de código el resto de código es igual solo hay que decirle a qué topic de tu conjunto de topic quieres comunicarte y le tienes que decir evidentemente el endpoint correcto si no estamos haciendo algo de forma incorrecta vamos a dejar esto creado vamos a ir aprovechando a lanzar el Visual Studio y ahora ya una vez que termine de crear el Visual Studio lo que tienes que hacer es ponerle aquí el nombre topic correcto para verificar que se está divulgando de forma correcta ¿Vale? en este caso lo hemos llamado topic it bueno vamos a poner aquí topic it esto es una forma de enrutar directamente por conjunto de topics en un dominio ¿Vale? bueno esto se va a ir lanzando vamos a ir abriéndonos aquí la Azure Function ¿Vale? ahora mismo nuestra ejecución ha hecho ahí un un barrido y esto cuando termine de arrancarse como antes bueno cerramos lo que nuestra función tiki 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 vale venga dale ahí perfecto ahora vamos a lanzarlo tengo lo mismo que antes lo que pasa que ahora estoy llamando al domain topic en vez de al topic directamente pero la ejecución es similar lo único que nos permite es digamos agrupar nuestros topic bueno esto debería de haber dado un 200 es igual ahora me responde otra url no lo de antes ¿Vale? y aquí en efecto tengo el topic ict si yo este topic ict no se lo explico le pongo aquí un un cualquiera esto ya no va a funcionar ¿Vale? ya no le estoy diciendo a mi dominio que topic quiero no va a dar un error él lo va a dejar ahí en lo voy a dejar en colado lo que pasa que esto va a provocar un error de de que nadie lo va a estar escuchando porque no lo pasa el topic correcto ¿Vale? ¿Sí? aquí bueno me está sacando otro evento de mi suscripción de antes porque hace un barrido de lo que va pasando mi suscripción ¿Vale? bueno esto a grosso modo es toda la funcionalidad que ya tenemos a día de hoy voy a hablar un poco enrutado de alguna cosa más pero bueno esto ya está muy estable esto ya lo podéis usar esto lo podéis poner en práctica tenemos topic tenemos dominios los tres escenarios un escenario en server es un escenario de operación dentro de Azure para conectar piezas de Azure el server más orientado a aplicaciones y otro ya de cómo conecto mi mundo fuera de Azure con Azure ¿Vale? bueno vamos a seguir un poco viendo ya en los próximos minutillos ya más rápido por dónde va el servicio el servicio evidentemente tenía una carencia de monitorización que están poco a poco integrando en Azure Monitor como el resto de servicios ya tenemos el sistema de alertas podemos crearnos una alerta que veréis que yo me quedaba alguna para saber por ejemplo cuando tengo un pico de fallos de envíos por ejemplo para hacer reintentos bueno tiene una serie de mecanismos para que que está en preview todavía poco a poco irá saliendo ya la producción pero ya podemos ir creando esa alerta para ver por ejemplo cuando falle mis envíos ¿Vale? bueno en el de seguridad ya puedo ya puedo securizar mis endpoints mi conexión entre ese publicador y ese consumidor para que solo usuarios que tengan un token en directorio activo concreto puedan puedan digamos suscribirse ¿Vale? si no tienen ese token le darán un problema de autenticación ¿Vale? bueno pues una forma chula de autentico por un directorio activo una aplicación ID un tenant ID y un ADD una Azure Función y por otro lado tengo pues por ejemplo mi blog story mandando eventos a ese a ese topic solo hay que securizar el topic ¿Vale? lo que es la conexión la suscripción es la que va securizada ¿Vale? no es falta que utilicemos el que envía el evento hay un nivel premium ya de Bengrid evidentemente como pasó con Function pues es un un dopaje del servicio te permite sobre todo temas de seguridad temas de rendimiento tiene más capacidad de envío de mensajes permite crear redes virtuales ¿Vale? ya va ligado con toda la parte de private link que están poniendo en producción en Azure ya que está ya disponible bueno para poder meter una red virtual tus topics tus conexiones poder tener una red interna con EPI interna un sistema y luego que escuche Event Grid y se pueda salir hacia afuera ¿Vale? hacia públicamente bueno es interesante ver el nuevo plan de premium de Event Grid yo no tenía gusto de usarlo pero bueno sobre todo veo que por la parte de IT lo están mejorando bastante ¿Vale? envío por lotes que ahora veremos un pequeño ejemplo también ya nos permite orientarnos más a un orden antes hemos dicho que Event Grid en algún momento creo que lo han nombrado no tienen un orden de envío de mensajes y con esto nos permite el poder pues bueno controlar los mensajes y los envíos ¿Vale? pues que mande de 10 en 10 de 20 en 20 ¿Vale? no siempre te lo asegura si no hay suficiente mensaje para enviar el lote recordad que es un real time y no se va a quedar esperando tendría sentido pues si metemos 20 mensajes de golpe si te lo va a trasear y si no no y una cosa muy chula que ya llevan tiempo en producción es lo que habéis visto por ahí cuando he ido creando algún topic es Cloud Schema ¿Vale? Cloud Event Schema esto es un estándar que se está empezando a mover por Cloud Event Neo lleva un proyecto OpenSource de GitHub digamos hay un movimiento para que todos los tipos de servicios orientados a Event Driven Apps orientados a la arquitectura de pasos en eventos entienda el mismo lenguaje ¿Vale? no deja de ser un esquema global no un esquema propio de Event Grid sino un esquema global Event Grid ya lo entiende también para que podamos conectar nuestros servicios en cualquier cloud o en cualquier sistema entiendo el mismo esquema de mensajes para que no falle el parseo de esos mensajes y todo el mundo mande lo mismo y reciba lo mismo me parece un movimiento bastante chulo y bueno vamos a ver un par de demos ¿Vale? demo preview le he llamado porque estos servicios todavía están en algún caso en preview bueno vamos a ver un poco como aglutinar los envíos por lotes de un topic y por otro lado como he creado una alerta y la he monitorizado ¿Vale? para ir luego bajando un poco a las conclusiones y cerrando un poco la sesión bueno tengo aquí mi topic si no me equivoco aquí me he creado una alerta me parece que estoy así en ese topic el que me he creado antes si no lo creemos en un momento ¿Vale? bueno en este caso no tengo ninguna la tengo en el domain topic aprovechando vamos a irnos al domain topic perdón al topic al domain topic venga vamos a ver si aquí tengo la alerta creada vale si no la vamos a crear en un momento si bueno aquí lo que te permite cuando creas una monitorización un poco más extensa no solo las métricas que he visto en la gráfica te permite crear reglas ¿Vale? en este caso me he creado una regla de seguridad 3 que le he configurado como ahora os enseñaré y me está traceando cuando llegan un voluminante de mensajes ¿Vale? cuando se han publicado muchos mensajes en mi topic esto más que aquí una alerta que yo ya tengo aquí medida ya está antes ya la he resuelto alguien de operaciones ha vio ver esto y si le damos aquí podemos ver los datos de que en menos de una hora me han llegado pues en este caso me parece que había puesto 50 mensajes o más ¿Vale? entonces si hay un pico muy excesivo de mensajes por algún motivo como puede ser un sistema de error pues podemos un poco tracer a esas alertas ¿Vale? las alertas se crean de forma muy sencilla tardan unos minutillos en ponerse en activo pero bueno básicamente le damos aquí a crear nueva alerta a ver si carga y es configuración pura y dura de decirle si el que haya trabajado un poco con Azure Monitor o con algún telemetry más o menos sencillo el recurso va a ser mi topic de event grid le voy a decir un poco el sistema que quiero ¿Vale? en este caso bueno quiero monitorizar vamos a poner aquí all time no vamos a poner métricas ¿Vale? bueno vamos a poner aquí por ejemplo que quiero solo pues los mensajes enviados por ejemplo quiero ver si se envía mucho mensaje desde mi topic ¿Vale? aquí me va a salir ahora los mensajes enviados las últimas 6 horas te hace un ejemplo imagina las últimas 6 horas envía 71 y yo le digo que quiero de cualquier topic de mi de mi custom topic de los que he ido creando últimamente y le digo que cuando el valor supere le doy a los 40 ¿Vale? le digo que cada 5 minutos se eche un vistazo y me mire bueno cada minuto me eche un vistazo y me mire pues los últimos yo que sé 6 horas ¿Vale? si hago esto como las últimas 6 horas tuve un pico en este caso solo tengo 2 puedo decir que me coja no todos sino me coja solo las de custom event topic vamos a ver como en este caso he puesto 6 horas ¿Vale? bueno salen solo de aquí 67 ¿Vale? estos dos bueno si le digo que evalúe cada 5 minutos por ejemplo si no se queja que es muy poco pues bueno como he dicho las últimas 6 horas en principio debería gerar una alerta de que se ha excedido el número de envíos ¿Vale? bueno es una forma de controlarlo si le voy a guardar esto se va propagando le daríamos a guardar al otro formulario y ya tendríamos que dar la alerta como hemos visto en otro ejemplo ¿Vale? y digamos visualizaríamos aquí el número de alertas generadas ¿Vale? esto cada 5 minutos va a empezar a evaluar y si cada las últimas 6 horas se produce pues generaría aquí una alerta ¿Vale? y podríamos hacer un cuadro de mando de este tipo de control bueno la otra cosa que queríamos ver antes de cerrar la sesión un poco es ver el funcionando por lotes ¿Vale? bueno nos permite el agrupar los mensajes por envío ¿Vale? para que no bombardemos al endpoint nos permite enviarles en un data más grande un array todos los datos ¿Vale? si nos vamos aquí a feature les podemos decir que queremos un lote de pues de 10 en 10 imaginaros le damos a guardar este sencillo como esto en blushing le damos un 10 le damos un tamaño máximo para que no manden allí la biblia de documentos lo que sea y yo mi código vamos a parar y como hemos dicho antes que nos permite mandar un array de eventos por ejemplo vamos a ponerle aquí en plan cutre nada de cosas muy refinadas le vamos a poner aquí una serie de eventos ¿Vale? imaginaros que le mando aquí a lo bestia por más de día ¿Vale? así ahora yo creo que está ya correcto este código feo venga nos vamos a enviar ahora lo que voy a enviarle de golpe a mi event grid no es un mensaje sin mandarle pues 20 mensajes que he puesto aquí no sé cuánto he puesto le vamos a mandar de golpe esos mensajes ¿Vale? evidentemente el que se va a ver afectado es mi cliente ¿Vale? ahora mi cliente ya no va a recibir un data como antes hemos visto con una posición de json si lo que me va a mandarme es el mismo json pues por lotes para demo por lotes por ejemplo bueno hemos hecho alguna cosa mal que no hemos cambiado el endpoint si no esto no va a funcionar ya no estamos en lo main topic ahora estamos en un topic si no me equivoco ¿Vale? un topic simple lo cual recordar que tenemos que quitar pues bueno esto lo podemos dejar porque si no si no lo usa no va a pasar nada pero bueno vamos a apuntar a mi dominio correcto y le empasamos por el topic que toca ¿Vale? en este caso ya no el dominio sino el topic simple y le vamos a mandar el evento prueba para demo por lotes pues esto es 20 veces para ver si no va a meterme los 20 de un golpe porque como hemos dicho que se ven grit va en tiempo real pero si en algún momento va a intentar agrupar ¿Vale? si tarda mucho mi máquina la latencia hacia Azure pues no van a entrar todos los mensajes a la vez porque tarda un poco mi código no es un parámetro es un código de visto que es un poco feo pues posiblemente según vaya entrando en la cola de Event Grid en este caso en el buzón de entrada los agrupará no va a esperar mucho ahí damos poco margen a la espera ¿Vale? entonces hay que pensar que un sistema que recibe millones de eventos porque puede escalar a millones de eventos concurrentes pues entonces si le mando 30 él ni se entera él lo va a ir soltando dirá mira es que me aburro ¿Vale? bueno vamos a intentar enviarlo a ver si funciona ahora ya me mandamos uno mandamos aquí estos pequeños eventos cuando pase por aquí vamos a ver si nos ha dado 200 como es de forma correcta ahora está en ello estaba ahí un poco lentilla mi máquina si esto va correcto que es hasta aquí ya vale 200 vamos aquí a la Azure Función y ya que veremos aquí que esto es la chulada de esto me dice el número de eventos que me ha metido en el trigger si me ha mandado aquí un porlotes pero luego me ha empezado a juntar aquí el mismo json ¿Vale? en este json de aquí que es todo esto no se ve muy bien me empieza a juntar un montón de mensajes ¿Vale? bueno aquí vemos más mira en este caso si es más evidente que en el mismo evento event grid trigger de aquí me ha metido otro 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 tanda ¿Vale? los ha juntado de 10 en 10 o así aquí tendré alguno más ¿Vale? bueno pues los agrupa por lotes y te los pone ¿Vale? pues esto lo ha agrupado como en dos tandas era ahí un poco así a su bola ¿Vale? pero bueno te los agrupa hay una forma un poco pensar en sistemas de alto escalado ¿Vale? este ejemplo es complicado hacerle escalar con tampoco mensajes y bueno por ir cerrando espero que lo hayas pasado bien conclusiones ya creo que ha quedado claro pero lo voy a repetir event grid no sustituye ningún sistema de cola o service bus no vale para eso si vale para centralizar eventos y es un muy buen complemento a service bus que tenemos ya esos conectores no quería meterlo dentro de los ejemplos por no liar que prefiero hacer ejemplos sencillos pero bueno y luego plantearnos si nos hace falta es un sistema barato porque hasta el millón de eventos me parece que no sé si un millón o cien mil habría que ver las cifras que me bailan pero bueno es muy muy barato ese sistema pero claro lo acaba de ver si le van a 30 eventos está de risa no te hacen ni el batching porque él espera miles de eventos concurrentes ¿Vale? tenemos que ver primero si mi arquitectura lo casa es una arquitectura basa en eventos segundo el volumen de eventos que tengo a mi servicio y sobre todo ver si tengo que conectar distintos sistemas a un mismo evento si tengo que conectar 3 o 4 webs 3 o 4 funciones a un mismo evento por ejemplo crear una factura como he visto con los dominios puede que quieran escucharlo marketing recursos humanos y yo que sé contabilidad y el jefe de la empresa el CEO ¿Vale? pues en este caso sí tiene sentido que haya procesos orientados a esos departamentos por dominios y por topic para la misma cosa ¿Vale? si solo va a escuchar una persona o un proceso al evento de crear facturas pues aquí vendréis hace poco lo chulo es eso que pueda suscribir muchos consumidores muchos suscriptores a una misma publicación ¿Vale? y evidentemente necesitemos un real time si no necesitamos real time vamos a pasar por una cola suscribir con un trigger mondio y rondo sistema pooling y ya está pero si necesitamos que sea asegurable envío que no es la ejecución del consumidor y que sea rápido esto es un buen sistema entonces resumen volumen clientes varios clientes que van a escuchar el mismo evento y un escenario que necesitamos fluidez un real time el servicio no para sigue evolucionando poco a poco yo creo que esos trigger manuales contra un blog van a ir cayendo y todo el mundo pasará por event grid porque por coste lo están forzando y sobre todo por rendimiento también si hacéis un trigger mucho más lento me mola mucho el tema de cloud tipens que se invierte en el estándar porque no va a permitir jugar con distintos clouds servicios y demás ¿Vale? y bueno estos son ideas felices mías de subjetividad que espero que cada uno reciba con mayor grado ¿Vale? bueno yo solo cabe ya después de esta chapa que se ha soltado despedirme daros las gracias me tenéis en twitter gmail redes sociales me tenéis seguro ya localizado este vídeo se subirá después de la visión del evento posiblemente lo alojemos en la propia comunidad de crossdevelop también por si queréis verlo más adelante o preguntar dudas ¿Vale? el propio canal de youtube he ido respondiendo preguntas no os cortéis en seguir haciendo preguntas si necesitéis que responda alguna cosa más bueno me tenéis siempre disponible y muchas gracias por estar activos en comunidad mucho ánimo en los tiempos que corremos ¿Vale? 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 ¿Vale?